Hoy les voy a grabar, les voy a dar una demostración en un lugar chino donde tienen de todo, de todo, de todo, de imitación original y de todo un poco. Así que vamos a comenzar. ¿Para acete? Sí, para acete. Pero es como una fruta, ¿verdad? ¿Huele bien? No, no huele a nada. ¿No huele a nada? Tiene muchos pelitos. No será. Como que si fuera como kiwi, pero sepa. Parece kiwi. Miren, aquí tienen todos los chocolates. Almón roca. Todiva. Oh, mira, tienen hasta vinos arriba. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Dickeyan Chinbun. Oh, miren ese. No, nunca. Oh, mira, esos son tipo, tipo moneditas, chicas, miren. De chocolate. Esos son, oh, tienen de todo. Oh, mira esta. Dry Roaster Macadamia. O sea, son chocolates. Mira esos con nuez. Mira. Oh, mira los ferreros Rochelle. Esos me encantan, pero me gustan mucho estos, los de coco. Me encantan. Me encantan. ¿Tienen de coco solo o no? Tienen mucho, mucho diferente. A ver. ¿Cuál de te gustan a ti? Tienen demasiado chocolates. Chicas, tenemos que dar una vuelta por la tienda completa. Y esos son. Oh, mira. Butter cookies como la de Navidad. Y miren los precios, chicas. A ver. 11.50, 6.95 y 12.54. ¿Y esto qué son? Estos son como llenos de fruta por dentro. Estos parecen churros. Son galletas como churros, ¿la ves? Miren. No, son como precios. Son como precios. Oh, mira. Mira esta. Juan, estas seguro son riquísimas, mira. Dice Belgian chocolate things. De chocolate. Estas son con nuez. Qué rico. Hell's nut. Y estas son de menta. Y estas son igual de menta como cappuccino. No, de menta también. Y estos son chocolate puro. Y este chocolate con leche. Seguro son buenos. Wow. Cuántas cosas diferentes, chicas. Y falta más. Falta más por ver. Miren. Y de este lado están los tés. Imitaciones. Miren. Matcha. Tienen ginseng con leche. Tienen matcha. Red date. Red panas ginseng. Hay tanto. Mira. Gingo biloba strap. Miren. Chocolate. Miren café blanco. Mira Juan. Es que tendríamos que hacer un lado específico en todos los lados, chicas. Y esto que son. Mira. Están relleno como de fruta o de qué. De como de jelly. Ajá. Wow. Este lado ya está frío. Estos son como quesos, yo creo. Oh no, fideos. Fideos. Miren. Sopa. Mira aquí para. Esa es pizza. Mira. Wonton noodles. Esa es de la leche. Sí. ¿Aquí te quedaste? Dos platos. Dos. Dete fue yo creo. ¿Es este? No era este. Era este. Era egg noodle. Y este pan fried noodle. Egg noodle. Es que acabamos de ir a comer, muchachos. No les grabé. Miren. Todo esto son té, café. Mira la leche. Oh, a mami le gusta esto. Pero yo lo tienen en grande. Oh my gosh. El Nescafé. ¿No tendrán el bustelo? O el café de olla mexicano. Mira Juan, imitación a la manzanita. Pero de naranja. Saksa orange. Mira. De mango. Ahí está el café clásico. Sí. Pero no tienes. Yo digo que no tendrán el bustelo. Cappuccino. Coffee mix. Agar agar powder. Miren esto de. Esto era para endulzar. Oh, estos son como gelatina. Mira. Juan. Todo eso es asiático. Mira jugo de coco. Miel. Todo aquí es asiático. Y todo eso son noodles. Todo lo que tienen ahí en noodles. ¿Eh? No, viene en este. No está hecho. Hecho en Switzerland. Ok. Miren. Todo eso son como para hacer las sopas que ellos hacen y la pasta. Y ahí. Miren. Ahí arriba. Ahí arriba. Y esto que son. Parecen pasteles. Parecen. Mushroom, peanuts, dry, moon, bean, pork, sweet rice, egg, dry. Como los pasteles en hojas o los tamales. Parece. Sí, mira. Mira Juan. En forma de tamalito. Huevo. Huevo. Mira. Huevo de codorniz. Creo. Mira. Fresh. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es 50? ¿Quieres o no? Sí. Mira esta manzana. Que es tu mamá. Aquí quieres ver. Venga, venga. Venga. Mira los pasteles se mojan. Y aquí que tienen. Miren. Un pato seco. Ay, Dios. ¿Qué es eso, Juan? Eso largo. No, y lo largo. Eso. Sí. No lo toques con mi sombrilla. Y no se puede tocar. Pero no será lo que yo estoy pensando que es. No. ¿Tú también estás pensando lo mismo que yo? Mira huevo relleno. Chicas, miren esto. Oh, huevo de pato. Y ya están cocinados. Miren. Diferente huevo. Oh. Sí, son huevos de pato. Miren todo lo que tienen. Oh, eso es lo que le echan al sushi. ¿Verdad? O bueno, eso parece. ¿Lo que le echan al sushi? Sí, lo dice. Ginger red. ¿Lo que le echan al sushi? Por eso. O ginger, ¿cómo es en español? Jengibre. Eso es lo que le echan. Ahí lo dice. Pickle sushi ginger red. Lo que le echan al sushi. Uno se lo pone para comérselo. Mira. Ajá. Ok. Vamos a ver de este lado. Estas son comidas, ¿qué? ¿Para gatos? No, para personas. Uh. Miren. Wow, mis chicas. Este video va a ser un poquito largo. Pero, espero lo disfruten. Este. Miren ketchup. Haynes y red and white. Ay, qué mal. ¿Qué es eso? Mira camarones. Wow. Wow, wow, wow. Wow. Es salsa. Esto es arroz. Miren. Es de coco. ¿Y aquí qué hay? Todo eso es frisado. Todo eso es frisado. O sea, son como domplines. Ay, ay, ay. Scary pork. Camarones. Domplines. Oh, llegamos a un lado interesante. Vamos a ver qué encontramos por acá. Miren. Shrink cracker. Galletas de camarón. De cangrejo. Crack. Cracker. De langosta. Dos tipos de langosta. Galletas. Uh, miren. Mira. Sabor a camarón. Roasted peanuts. Shrimp frail. ¿Qué te gusta de eso? Maní rostizado. Sabor a camarón. Mira, hasta sabor a pollo tienen. ¿Qué te gusta de eso? Mira, de coco. Y este. Espérate, mi amor. Para apretarte atención. Estos son rice crackers. Sí, a mí me gustan. Pero no sé esa. Miren las sprinkles. Imitación a las sprinkles. O estos son como palomitas de sabor. De leche. Wow. Tienen tanta diferente. ¿Qué es eso? Oh, mira. Dice season anchovy. Oh, anchovas. Sazonadas. Sí, pero eso es pescado. Sí, pero eso es anchovas. Ya están cortados. Sí, y mira como plátano. Ay, sí, es plátano. Llévate por favor. No, no quiero. ¿Qué tal tú? Ja, ja, ja. Esos son algas. ¿Eso qué es? Ay, chicas. Hay tantas cosas, muchachas. Que, uh, uh. Eso sí me gustaría. Choco en coffee biscuit. Galletitas como de chocolate y café. Galletitas de chocolate. Algas. Yo la he probado, pero... Pero no sé. Está muy agradable. ¿Aquí qué hay? Más galletitas. Ajá. Tienen tantas cosas que... Que, uh, uh. De coco, de fresa. Eh... De nuez, de limón. Eh... Big roll. Grill. Oh, esas algas también. ¿Y esto qué son? Fry string. Oh, como algas con camarones. Oh, wow. Ok. Ellos comen tantas cosas diferentes a nosotros. O bueno, tal vez nosotros también comemos cosas extrañas para ellos. Miren, de piña. Pineapple cake. Como bizcochitos de pastelitos de piña. Wow. Fresa, piña. Uy. Yo creo que... Miren, Oreo. Crispy Oreo. Ven a verte. Mira esas. Y mira esas. De menta. Turum, turum. Turum. Turum, turum. Turum, turum. Turum, turum. Turum, turum. Vamos a ver. ¿Tú sabes a qué se parece en eso? Que tú no me adivinas. Dime el nombre. Ah, la cosa esa que uno fríe. Que se fríe, que viene chiquitito y luego se agranda cuando tú lo fríes. Chicharrines. Ah, chicharrines. Sí. Tiene el color. La cámara no lo capta como del color. Pero ese... Porque se ven como amarillos en la cámara. Pero sí, es como un rosadito coral. Bueno, de lejos sí lo capta ese. Miren, como así. Ese es el mismo color. Turum, turum. Turum, turum. Esos son de maíz. Mira. Mira eso, Juan. ¿Qué es? Mira, pescado. Más pescado. Look. ¿Qué? Hola, wafers. Esa a ti te gusta. Vamos a cómprate una. Turum, turum. Turum. Ah, esa me gustan palmeras. Miren, palmer. Cookie rolls. Raising. Pastry. Oh, estos son como de uva. Estos son de matcha. Creo. De... ¿Qué? Pasas. Y blueberries. Ay, qué rico. Se apetece. Y esto... Oh, limón. Yo te decía si viera de guayaba, pero no. Limón, limón. Green tea. Strawberry. Todo bien healthy. ¿Y estos qué son, Juan? Mira ahí abajo. Frutas. Hechos en Taiwán. ¿Qué son? Los lichis. Fry Logan Nudes. Compralo. Traelo. Vamos a comprarlo para probarlo. Ah, tienen... Chicas, ellos tienen... De todo. Gummy. Oh, mira, fresa. A $2.25. Y bien barato, chicas. Miren, eso se ve rico. Como tipo helado, ice cream. Se ve rico. Mira. Esto es como marshmallow. Toma por los niños. Ay, no. Mira, mango. Ay, yummy, yummy. Todo se ve rico. Ok. Uy, sí. Yupi. A ver. A ver. Oh, voy a hacer un challenge comiéndome esto. ¿Qué creen? ¿Lo hago? Vamos a ver. Ah, mira. Oh, estos son ricos. Malteadas. Y estos se ve que son bien buenos porque nada más queda uno solo. ¿Qué es? Son a $2.25. Hay unas papas que están allá que parece que son bien buenas porque la muchacha ya llevó como siete. La que no pasó por el lado. Unas, te las voy a enseñar ahora. Eso sí, mira. Creo que le voy a hacer un challenge comiendo Pocky Giant. Choco Roll. Strawberry. Este también es diferente. Son todos diferentes. Oh, miren. De Hello Kitty. Chocolate. ¿Eh? Estos son cacahuates. Roasted peanuts. Tienen muchos. Miren. Dry mango. Oh. Oh, esto me gusta. Las jellies. Estos son de frutas. Estos son de una sola. Estos son mititas. Estos que están ahí. Miren. Los juguitos. Oh, I like that. A ver. Ahí tienen más. Galletas. Todos esos son galletitas. Y estos son macadamia. Yo la he probado también. Bueno. Almendra. Hello Panda. Hi. Digan. Hi YouTube. Oh my God. Doraemon. Miren. Hola Juan. Oh, cool. Yo quiero probar eso de Doraemon. Mira. Oh, estos yo lo he probado. Son buenos. Los yang yang. Estos yo lo he probado. Mira. Fresa de chocolate. Chocolate. Vainilla. Crema de fresa. Ok, vamos del otro lado, chicas. A ver qué tienen. Vamos a ver. Tienen sprinkles. Giant Caprico. Eh. Oh, sí. Me faltó una línea que... ¿Eso qué es? ¿Como flan? Yelis. Sí, yelis. Eso me gusta. Y están baratas. Pero de qué son esas de Lichi. Cógela. Vamos a comprarla. Ahora que le dicen uno aquí a andar creyendo. Ok. Oh, mira. Winata de coco. Pudín. Oh, pudín. Pero esa fruta sabe riquísimo, chicas. Miren. Mango. Pero tiene nata de coco. Como un poquito para... Seguro lo que es el preservativo. Oh, acá están todos los picantes. Las salsas. Ah, esa salsa pica demasiado. Aquella que está allá. ¿Cuál sabe buena? Uno setenta y cinco. Llévate uno. Ahora que quieres ir. No quiero andar cargando. ¿No quiero andar cargando? Ok. Vamos. Aquí están todos como la salsa para los dumplings. Y salsa de soya. Cosas como para la sopa. Miren. Ajo. Ok. Eso es todo lo que está de este lado. Miren. Como pickles. Son salsa picante todo, yo creo. Es un soy sauce. Para las diferentes carnes. Eso es todo lo que tienen para acá, mujeres. Eso es todo lo que tenemos. Lleche de coco, aceitunas para allá. Todo esto acá. Leche condensada. Oh, mira. California Farm. Made from fresh. Oh, mira. Leche condensada, pero en un container. Yo nunca lo había visto así. Mira. Esta leche condensada. Pero mira, esta también es leche condensada. La leche condensada. La leche condensada. Pero esta es un calencio regular. Ese crema y así. Ok. Oh. Curry powder hot monster. Miren. Para los camarones. Oh, eso yo lo he probado. Tempura. Se ha probado los camarones. El jugo de limón. Que interesante. Amarillo. Y verde. Y mira las jellies ahí. De fresa. Naran. No. Apricot. Y de uva. Ok. Let's see. Y aquí están jugos. Milkies. Oh. Yogurt. Milk and yogurt. Bebida refrescante. Tienen de melón. Fresa. Guine. Naran. Banana. Peach. Oh, mira. De guayaba. Eso sí de guayaba. Pink guava. A lo mejor. Why don't you try it? Ok. Esto. Son los. Como los algas. Pero diferente. Yo he probado. Esa yo he probado. Sí, sí, sí. Dile a ellos. Dile a los suscriptores. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Que si lo puede abrir. Si no le gusta los regresos. Ese Juan. Dime. Es que hay de guayaba verde. Guava drink with pul. Oh, tiene pulpa. Ese es de guayaba verde. Y he comprado una. Una de guayaba verde. Y una. Oh, mira. Y una de guayaba rosada. Parece que la de guayaba verde la compran. Ups. La de guayaba verde la compran más. Y esta es grape. Fresa. Mira, de batida de papaya. Papaya milk. Echa en Taiwán. Oh. Ok. Ven, vamos a ver qué tienen acá. ¿Qué son estos? Oh. Ginger, halbar, tea. Mira. Calpico, strawberry. Mira la gente. Hay bebida. Sí, mira la isaporo. Y burla isaporo. Son como yogur. Ah, no. Le eché de soya. Soy milk. Ok. Oh, ya tienen una cocina como de comida. Mira, Juan. Oh, sí. Entonces, yo sé que lo venden porque en los supermercados judíos lo venden. Mira. Juan. Dos cincuenta y cinco. Eso sabe tan rico, chicas. Miren, se lo apoco para que lo compren. Lichy. Muy bueno. Compréndo. Tienen de diferentes marcas. Sardinas. ¿Qué es eso? Son frutas enlatadas. Papaya, mandarina. Tienen mango. Y acá. Son como también cosas secas. Miren, ajo. Garlic. Esos son hongos. Esos son ranas, yo creo. No, pero tú puedes creer, Juan. Ven a ver lo que es eso. Esos son ranas, yo creo. Mira, no, yo no como sardinas. O sea, puedo comerla, pero no. Mira, esos son ranas. ¿Son ranas? ¿Qué son? No, no. ¿Qué es? Oh, sí, pickles. Ay, Dios mío, yo di que son ranas. Mushroom, yo creo que también, ustedes que están viendo el video, se sorprendieron. Escríbanme en los comentarios si no se sorprendieron cuando yo dije que son ranas. Miren, wonton no. Ay, tanta cosa diferente, Dios mío. ¿Qué es? Oh, fruta seca. ¿Qué es? I'm sorry. Sal. ¿Y esto qué es? Corn starch. Mira, ahora miren esto, chicas. Pescado seco. Pescado, pero gigante. Seco. ¿Chicharrón de pescado? Chicharrón seco. Oh, sí, chicharrón seco. Y pescado seco. ¿Y eso qué es? ¿Calamar? ¿Pulpo? Huele mal. Oh, aquí está mi área favorita. Mira. Sandía, kiwi, melón, fresas. Esto es mixto de uva. Uva roja. No, manzana, uva morada y uva verde. Piña, manzana, el lishi, que me encanta, me encanta, me encanta. ¿Esto qué son? Frutas también. Pero no dice cuáles. Oh, bueno, yo no lo puedo leer porque está en China. Oh, estas son como con crema, ¿no? Juancho. Oh, estas son mentas. Lishi candy, menta. Ah, este es el que nosotros compramos, que es lishi, fresa y mango, uva morada, uva verde. Oh, mira. Cranberry gummy candy. Mango. ¿Y esto? ¿Limón? Creo. Mango. Guayaba. Chocolates. Mango, fresa. Mango bowls. Mixto. ¿Qué es eso? O como los marshmallows. Alrighty? 10. 20. 20. 20. 21. 20. 21. 21. una cosa oh arriba podemos subir tienen un segundo piso muchachas así que si vienen al canal de Street of Chinatown dejen un paso por aquí les voy a poner la dirección en la cajita de descripción por si gustan comprar algo que es esto venga a ver leche en biberón oh pero son de cristal pero que es parecen biberones si es leche y a cuánto 3.50 wow miren cappuccino de starbucks mira huevos zancochados 4.25 peopo yogur miren el red bull a 2.25 mira matcha latte eso me gustaría probar ok oh mira Juan como la bebida que yo que te dije jacquil yo nunca lo he probado son eso son eso son los mismos ok ahora vamos a subir arriba chicas a ver si les puedo grabar un poco estos son como pancakes panquecitos oh si mira pancake dorayaki original ok ok a ver arriba tienen es como una tienda oh oh si esos son mascarillas ven a ver ven a ver mira de que aquí son todo productos labiales asiáticos son como libretas peluches mira hello kitty que lindo todo oh mira para entrar los para entrar los lápices todo muy bonito tu sabes porque porque está diferente como no todo el mundo lo va a tener en la escuela mira pikachu oh look strawberry mira a dos dólares tan bonito que es oh como una mariquita y esto eraser oh que nice una gorra ojo diarios yo tenía un diario cuando pequeña mira corrector y libretitas así que lindo i love money can't resist mira de que my dog piggy bank a ver a ver que más tiene para acá todo eso como para el cuidado del rostro para el cuidado de la piel interesante momopuri botánica botánica para bañarse miren más estos son como faciales a ver oh no son cremas hand cream mira juan cremas para la mano para los pies porque son muestras la que está en adelante oh miren colores para el pelo chicas a ver le voy a hacer un acercamiento miren son colores toallas sanitarias toallas sanitarias esta es la marca lo más probable aquí está la crema de los hombres mira men para ponerte el pelo de color jabones para el baño champús miren igual para los hombres malca pantene mira que diferente se ve el pantene y los precios pantene 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 también oh y aquí ya son maquillajes chicas tattoo oh para delinearse para delinearse los ojos jabones jabones de baño jabones de baño miren el top body wash sakura pump 5.50 5.50 marcado miren las pestañas mujeres 13.99 tienen el club y las pestañas miren los enchinadores tienen máscaras y miren aquí tienen más 2 oh para hacerse el facial 6.99 mira Juan todo lo que está acá es 2 estos son más máscaras esos son rubores labiales ah que lindo 13.99 dice fake nude lip a ver ábrelo para verlo pero ya no tienen esas son las muestras ábrelo para ver pero ya no tienen es para tus labios oh bueno miren como se ven esas son las se me cayó pero esas son las muestras chicas para esas chicas que le molestan que abran las cosas son las muestras no el original no hay pero 13.99 no estos son son para los labios no 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 que son huelen bien si no para acá son como rubores líquidos huele huele rico a ver si pero eso es para acá mira para ponerse color acá y se te queda se te quedó oh si se le quedó ok todo el cuidado del rostro ok todo eso son rubores chicas ustedes pueden creer como en cremita todo es para el cuidado de la piel miren todo eso son mascarillas de aguacate kale zanahoria de aloe bambú blueberry pepino colágeno de fresca de granada pomegranate de miel pañitos desmaquillantes miren bolsitas que linda si de hello kitty 5.50 10.50 28 dólares dime si eso vi cepillos dentales miren y para limpiarse los dientes gorros a 10 dólares 15 dólares 22 dólares para cuando se van a maquillar para cuando se van a bañar que no se le moje el pelo miren también lo que tienen aquí para sus niños para jugar miren que bonito los cubiertos para los niños pero hoy en día lo que ellos quieren es frozen oh mira super mario bros Juan mira doraemon pero que es oh wipers creo que son wipers creo que son wipers pero que lindo de doraemon y mira de mario todo está muy muy bonito ok peines para el pelo cepillos para el pelo miren tienen todo eso cuál o si te la vamos a poner a ti para halloween miren para darse faciales en la cara para los pies para el pelo gomitas para el pelo y aquí hay compran meses para ahorrar el año entero mira mira al aluminio mira pikachu mira Juan pokémons Juan mira look pizza oh esos son guantes porque dice children glocks pero son media funny stickers words oh aquí es stickers espérame oh si si tienen que lindo vamos yo creo que eso es todo chicas por el día de hoy espero que a ustedes les guste este video tanto como a mí porque me encantó venir a grabarles a la tienda y mostrarles todo lo que tienen regálenme un like si les parece si les guste este video y quisieran que otra persona también lo vea no se olviden compartirlo en sus redes sociales añádanme en instagram síganme por ahí ustedes me pueden contactar me pueden mandar sus mensajitos les voy a poner la dirección de esta tienda en donde queda por si les interesó algo que vieron en el video y quisieran venir a comprarlo así que aquí tienen muchas cositas interesantes diferentes claro que no lo tienen en cualquier tienda donde ustedes van frecuentemente entonces no se olviden si desean si vienen a Nueva York o si ven acá venir de visita a esta tienda así que nos vemos en el próximo video no se olviden de ver no se olviden de ver